Me siento bien, gracias a Dios, bendecido por la firma y la puerta que el Señor abrió. Lo de la lesión, he ido mejorando hoy, estaba trabajando en eso, estaba trabajando en la mejoría de la pierna, eso toma su tiempo, pero voy a estar seguro de estar 100% y de tratar de volverlo lo más pronto posible para ayudar al equipo. ¿Para cuándo más o menos espera la vuelta de juego de Carlos Peguero? Prácticamente no te sé decir, es un estatus de día a día y eso depende de cómo vaya reaccionando la pierna, de cómo vaya reaccionando esa situación, porque eso es bien delicado, eso se toma su tiempo, pero algunas veces se toma su tiempo, pero también como puedo venir prontamente, una pronta recuperación, que eso declaramos en el nombre de Jesús. Pedro López, ¿se ha convertido en una especie de amuleto para ustedes? No simplemente amuleto, sino que nosotros le creemos a Dios, le damos la gloria al Señor, lo que Dios está haciendo aquí es tremendo, es algo sobrenatural. Sí, así mismo dicen, pero imagínate, Dios siempre tiene la última palabra, Él tiene la última carta y gracias a Dios tuvimos esa tremenda victoria, que fue tremendo juego, el Licei nos jugó tremendo juego, pero gracias a Dios tuvimos esa victoria. Y Pedro López, darle toda la gloria al Señor y no quitarle mérito a él, que ha sido tremendo, tremendo, en unos juegos claves hemos venido de atrás gracias a lo bastazo oportuno de él, aunque la gente dice, imagínate, que él está ahí por su guante y todo eso, pero a la hora clave y a la hora de, en verdad, se necesita el estado de hoy. Carlos, tú que has estado, que estás desde el primer día en el Round Robin, fuiste seleccionado, ¿cómo es que se vive la armonía aquí, dentro de la Cueva de los Leones? Bueno, se vive tremendo, somos un tremendo conjunto, en las altas y bajas nos mantuvimos con la cabeza en alto, nos mantuvimos dando ánimo uno al otro, tanto el manager como los coaches, nos mantuvimos unidos, que eso es la clave prácticamente para un equipo, susistir, para un equipo estar donde estamos nosotros hoy en día, sino esos son los factores prácticamente que yo creo, describo, que han sido la clave para que la cosa salga bien en el equipo en el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias a Carlos Peguero y buena suerte el resto del camino. Gracias a ustedes. Carlos Peguero estuvo con nosotros para Pío Deportes. Gracias. 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 Gracias.